Y es el Día Mundial de la Epilepsia. Estas fechas son importantes para concientizar, para hablar de la enfermedad y también para conocer síntomas y tomar los recaudos necesarios. Vero González, ¿cómo estás? Bueno, contame un poquito, ¿no? ¿De qué hablamos? Bien. Esta enfermedad cerebral crónica no se transmite, no se hereda y afecta a personas de todas las edades. Se presenta de diferentes maneras, con movimientos bruscos involuntarios del cuerpo, también con periodos de ausencia y es importante distinguir entre lo que es una crisis aislada y la patología cerebral crónica que se caracteriza por convulsiones recurrentes como consecuencia de una descarga eléctrica excesiva de las neuronas. Para conocer más sobre esta patología estuvimos conversando con Pamela Zangaro, ella es vicepresidenta de Epilepsia Tigre, y con Carolina Iglesias Blanco, que ella es secretaria de la misma organización y además ella tiene epilepsia. Bueno, si te parece, vemos la nota. Vemos. Yo convulsioné a los 12 años por primera vez y me llevaron obviamente a un hospital donde realizaron todas las consultas previas a diagnosticar que es epilepsia y de ahí en más un neurólogo, después de haber hecho los estudios, me diagnosticó epilepsia. Después me fueron cambiando las medicaciones, fui variando de neurólogos y actualmente tengo epilepsia refractaria. Yo trabajo hace 29 años en el mismo lugar, gracias a Dios conseguí trabajo, me casé, tuve hijos, pude tener hijos. Yo, particularmente, no tuve muchas barreras, yo tuve muchas posibilidades, pero veo que en la fundación muchos compañeros no, o sea, tienen muchas trabas, ya sea para trabajar, no los aceptan para hacer deportes también. Una de las chicas quiere jugar al fútbol y no la aceptan. Para el 26 de marzo, que es el Día Mundial de Concientización de la Epilepsia, nosotros queremos, y en todo el país, que se ilumine, por ejemplo, un monumento histórico. Y en los diferentes territorios también se están haciendo estas campañas para que se sepa que el color violeta nos representa a todas las personas con epilepsia. ¿Qué síntomas de alarma hay que tener en cuenta cuando hay alguna sospecha de epilepsia? Dolores de cabeza, por ejemplo, náuseas, vómitos. La persona siente cuando está por convulsionar, tiene algún síntoma en sí. El tema es que para ser diagnosticada la epilepsia tiene que tener dos o más crisis. Qué importante, ¿no? Conocer los síntomas, cómo se da esta enfermedad en el estado inicial, Vero, y también importante el tema de los medicamentos. Sí, Carolina nos contaba que ella tiene epilepsia refractaria. Es por eso que ella tiene certificado único de discapacidad y tiene garantizada su medicación y sus tratamientos, lo cual no le ocurre a todas las personas con epilepsia. Así que es muy importante que puedan disponer de los medicamentos. Importante hablar también de estos temas. Carolina nos decía que era mamá y ella me decía, es un tema tabú, no se habla de la maternidad en el caso de personas con epilepsia. Así que un buen día para conversar sobre este tema y para cualquier consulta que tengan pueden contactarse con esta organización que la pueden buscar en redes sociales, en Facebook y en Instagram como guión bajo epilepsia tigre. Tienen un color que es en violeta y también el Día Mundial de la Epilepsia, una fecha importante para recordar sobre esta enfermedad.